Sin descanso, la selecta comenzó con su preparación para su gira por Asia. Tras más de una semana de la suspensión del torneo Clausura 2023, el entrenador de la selección nacional, Hugo Pérez, comenzó con los entrenamientos de preparación para la gira que tendrá la azul y blanco por Asia, en donde enfrentarán en partidos amistosos a las selecciones de Japón y de Corea del Sur. Es por esto que los seleccionados nacionales comenzaron este día en las instalaciones de la FESFUT sus entrenamientos de cara a la tan esperada gira por tierras asiáticas que les servirán de preparación al combinado nacional para llegar de la mejor manera a la Copa Oro, que se disputará a finales del próximo mes. Entre las novedades de la convocatoria del entrenador Hugo Pérez, se encuentran la del atacante Joshua Pérez, quien milita en el Montevarchi de Tercera División de Italia y que volverá a vestirla azul y blanco tras algunas convocatorias de ausencia. El futbolista de 25 años tuvo la oportunidad de hablar en conferencia de prensa, en donde resaltó la importancia de realizar estos encuentros amistosos, para poder demostrar que la selecta puede competir contra estas selecciones de jerarquía. Estoy muy contento, muy feliz para llegar al país y empezar otro giro de jugadores, otros partidos que son muy importantes ahorita para nosotros, para tomar confianza y llegar bien en estos partidos que son muy importantes como Copa Oro y la gira de Asia. Sí, muy importante para mí personal. Ya la temporada se había terminado en Italia para mí, pero llegar aquí en buena forma, llegar con la mentalidad de demostrar que la selección puede demostrar, puede competir con estas selecciones muy importantes como Japón y Corea del Sur. Y bueno, al final yo creo que lo podemos hacer y demostrar que estamos listos, sea para estos partidos amistosos, sea para la Copa Oro también. Por su parte, el asistente técnico de la selecta, Mauricio Cienfuegos, comentó que durante el primer entrenamiento solo se trabajó la parte física y que tuvieron que complementar al equipo con algunos jugadores de la selección sub-22, ya que aún se encuentran a la espera de que se incorporen a los entrenamientos una parte de los jugadores legionarios. Se hizo un test para ver cómo vienen los muchachos y de ahí partir, ¿no? En la parte física. En realidad ese ha sido el trabajo de la mañana y después de eso hicimos un trabajo de automatismo, pero más tranquilo, más para que se relajaran y que vayan aprendiendo los movimientos que queremos que ellos hagan dentro de los juegos. Bueno, los que están ahorita van todos a la gira de Asia. Ahorita falta que llegue Cristian y Cabalcete. Que llegue Cristian creo que llega hoy, Cabalcete mañana. De ahí Cerritos ha estado entrenando con nosotros, está con la 22, pero aprovechando lo teníamos para hacer más números de jugadores. Benítez estuvo también la semana pasada por lo mismo. Igual esta semana va a entrenar Diego, lateral izquierdo. Cerritos va a seguir entrando con nosotros y creo que va a incorporar un par más de la 22, por falta de números, por lo que queremos hacer. Pero, o sea, la lista ya está dada y los jugadores que están con nosotros, que no son de la sub-22, todos van a la gira de Asia. Asimismo, entre otras novedades de la convocatoria de la azul y blanco, son la de los hermanos Brian Hill, Cristian Hill y Mayer Hill, quienes tendrán la oportunidad de volver a compartir camerino en la selección nacional. No obstante, de los tres hermanos Hill, solamente Cristian se encuentra entrenando por el momento con la selección, debido a que sus hermanos se encuentran trabajando aún con sus equipos en Colombia. Por otra parte, otra de las novedades de la convocatoria es la de Jaro Dosorio, quien se encuentra atravesando por un gran momento con el Chicago Fire 2 de la MLS Next Pro y de quien se creía que iba a formar parte de la selección sub-22, pero que el entrenador Hugo Pérez decidió convocar para que acompañe al equipo en los amistosos de Asia y pueda integrar una posible convocatoria a la Copa Oro. En relación a esto, otra de las novedades de la selección es el regreso a una convocatoria de Enrico Dueñas, el futbolista que milita en el Cartagena de España. El jugador de 22 años vuelve tras no haber sido tomado en cuenta por Hugo Pérez en las últimas convocatoria de la selecta, pero que no formará parte de la selección mayor, sino que integrará el décimo microciclo de la selección sub-22, que se encuentra en la parte final de su preparación de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se disputarán en el país. ¡Suscríbete al canal!